¡Aaah! 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 Vamos más despierta, ya es de día Quítate el pijama y ponte tus shorts ¡Aaah! ¿Y si no puedes hacerlo solo? ¡Mira lo hice! Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Tu desayuno ya está listo, no olvides comer solo ¡Deja que tu mamá se alimente! ¡Tú no puedes! ¡No, yo sí puedo! Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Estarás listo para un paseo Pero átate primero los cortones ¡Aah! ¡Espera que tu mamá te los hace! ¡Ya, ya, listo! Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Tu muñete favorito desapareció, ve a buscarlo tú mismo ¡Ah! ¡Tú no lo conseguirás! ¿Estabas buscando esto? Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo Puedo hacerlo solo, yo puedo hacerlo solo Puedo vestirme solo, puedo hacerlo solo